¡Hola amigos! Bienvenidos a otro nuevo vídeo loco de Don Gregorio y ya que creo que de fondo se puede estar viendo esa... no es una captura de pantalla, esa pantalla está ahora mismo ocurriendo en tiempo real ¿Por qué? Porque en el vídeo que enseñé en el Spectrum Plus 2 lo hemos conectado para ver si funcionaba que es este que tenéis aquí y que el cámara va a sacar un plano corto del Spectrum Plus para que veáis que está conectado como veis está encendido, esta es la toma de alimentación, la que tenemos aquí y ahí tenemos el alimentador y está conectado, se nos ha ido un poco la conexión vamos, no te vayas, no te vayas, en cuanto se ha levantado el cámara ha pasado algo tenemos que decir que el cámara tiene cierto mal fario con la electrónica y en cuanto se levanta o toca algo normalmente se jode el tema pero bueno, ahí lo estáis viendo esa es la pantalla de inicio del ordenador del Spectrum no es Windows, no es Mac, no es Linux es el propio sistema del 128 y está conectado con este cable de aquí por vídeo, no, por vídeo compuesto no salida de televisor y conectado a la entrada de la antena del televisor ahí este es el cable directamente hemos buscado el canal en el televisor y bueno, ha aparecido así que vamos a intentar cargar un juego, por ejemplo el de Olé Toro que es posiblemente el que más gracia le haga a Ana y a ver si carga y vamos a probar con este juego, el Olé Toro vale, así que vamos a ver os voy a explicar el procedimiento, no sé si va a cargar o no si esto funciona, esto... sí, mirad, veis en el televisor con las teclas del cursor, elegir vamos a elegir cargador creo que era así y que pone, introduzca la cinta y pulse play así que vamos a introducir la cinta de Olé Toro igual no funciona la grabadora después de esto pero lo hemos intentado cerramos y damos al play y ahora se van a oír una serie de ruiditos como si fuera un mod que va a intentar cargar la cinta emoción tensión bueno amigos, nuestra carga de juego ha sido fallida no sabemos por qué si seguramente sabe por el cassette porque ahí estáis viendo el menú se ve bien el cargador lo utilizas para cargar enfoca por favor a la pantalla la primera parte veis que pone cargador sería para cargar los juegos yo he probado con dos juegos incluido el de comando me doy al intro y pone, introduzca la cinta y pulse play pero no carga así que posiblemente sea un fallo de la grabadora yo creo que el ordenador está funcionando bien pero un fallo de la grabadora habría que colocar una grabadora externa cosa que no tengo ahora mismo porque esto como veis en pantalla no hace nada vale así que paramos pulsamos break dos veces y eso de plus 3 basic creo que era para programar en basic pero no lo recuerdo calculadora no sé, hace ya tiempo que no entro supongo que será para hacer operaciones sencillas o no tan sencillas uff a ver, ves la tecla de borrar está aquí a mi izquierda esto ya es que no me acuerdo más 12 vaya pedazo de calculadora 12 más 12, 24 32 y le damos a la tecla de symbol por 54 das al intro y ahí te da el resultado un ordenador con 128K en total no lleva disco duro el disco duro sería la cinta en el botón de aquí del lado tenemos un botón del reset que hace que se resetee el ordenador como veis el sistema operativo carga instantáneo carga más rápido que un disco SSD o de estado sólido y desde aquí en 48 basic también podíamos iniciar se queda con la con el logotipo de Anstrad o con la marca de Anstrad porque una vez que Sinclair se fuera a tomar por culo lo compró Anstrad ¿vale? pero esto ha sido de Sinclair de toda la puta vida y para cargar los juegos tenías que poner LOAD y si encuentro las comillas están aquí comillas comillas y ya vas al intro pero la grabadora lamentablemente debe estar jodida voy a probar con un tercer juego y no hace nada si se pone en marcha está girando la cinta pero debe estar jodida esto era muy fácil de que se estropeara de hecho pues grabadoras externas gasté un par de ellas y bueno la carga con cinta es bastante difícil el ruido que hacía al cargar era parecido al de los modem cuando un modem conectaba el pues era algo parecido y en la pantalla salían unas barras de distintos colores pero no carga absolutamente nada tendríamos que conectar una grabadora externa lo he visto antes por el otro lado creo una pena en fin amigos pues bueno habéis visto un poco el menú del Spectrum no ha funcionado la carga que lo vamos a hacer vamos a apagar esto vamos a dejar abominada la cinta ya conocéis el Spectrum fijaros que he cambiado el borde de la pantalla con unos comandos aquí en borde depende del número que le pongáis ¿ves? pues cambiaba el color de la pantalla no había más que estos colores que estáis viendo no había ni millones de colores ni polladas de esas esto es lo que había por allá por el año 1982 así que lo vamos a dejar aquí amigos siento haberos puesto esperanzas en este vídeo pero no ha sido posible la el poder jugar a Ole Toro y que lo hubierais disfrutado nada más amigos espero veros en el próximo vídeo aquí en el canal de Don Gregorio Yard un saludo para todos y ser felices ¡Gracias!